Señor de la creación Si no fuera por tu misericordia Si no fuera por tu gracia ¿Quién sería de mí, Señor? Estaría perdido aún Te doy gracias ¿Quién sería de mí Si no me hubieras Alcanzado Cántalo dando gracias ¿Cómo estaría hoy Si no me hubieras Desperdonado Tendría un vacío En mi corazón Padaría Sin rumbo y sin Dirección Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Si no fuera por tu gracia Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Si no fuera por tu gracia Y por tu amor No traigan No traigan más a memoria Aquello que fuiste No traigan más a memoria Aquello que hiciste Porque el Señor ya te ha perdonado Levántate Y sigue adelante Ama a tu Señor Sí Señor Y dale gracias Sigue sus pasos Y adóralo En verdad y en espíritu Sí Señor Este día de mi Si no me hubieras alcanzado ¿Cómo sabía Si no me hubieras Te gozando Perdido Perdido Un pasillo En mi corazón No pagarías Sin rumbo Sin dirección Si no fuera por Si no fuera por Tu gracia Y por tu amor Si no fuera por Tu gracia Y por tu amor Tu gracia Y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un ciervo quebrado por abajo en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Gracias Señor por tanto amor, gracias por tu misericordia Señor, gracias por acogerme en tus brazos Señor, y gracias por darme nueva oportunidad Señor, no quiero desfallecer, dame las fuerzas Espíritu Santo. Gracias Señor, levántame, dame las fuerzas Espíritu Santo, te necesitas, bendito Señor, si me hiciste en mi fe, y no comienzo a tener, no tengo a donde ir, no tengo a donde ir. Si deseje a mi corazón, la santa gracia que me salvó, no tengo a donde ir, no tengo a donde ir. Convercido estoy que sin tu amor, se acabaría mi fuerza, y sin ti mi corazón se viento, se mueve y se vea. Cerca de ti, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Si yo quiero alejar, si yo quiero alejar. Y no confiar nunca más en él, no tengo a donde ir. No tengo a dónde ir, si despreciara mi corazón la santa gracia que me salvó. No tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir, convencido estoy que sin tu amor se acabaría mi fuerza. Y sin ti mi corazón sediento se puede y se seca. Cerca de ti, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, yo quiero alejar. De tu presencia no me quiero alejar. No tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. De tu presencia no me quiero alejar. Señor, a ti la gloria, Señor. De tu presencia no me quiero alejar. 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 Y por siempre, por siempre, por siempre creeré en ti. Aunque no pueda haberte Señor, Él crea en mi corazón, Cristo, yo creo en ti, por siempre creer en ti. Aunque llegue el mundo a creer, no dejaré mi gozo perder, yo creo en ti. Amigo del cielo, eres aquel descubrido por Dios, eres el único y cierto camino hasta tu corazón. Moriste en la luz, resucitaste y hoy vives en ti. Moriste al pecado y a la muerte, y ahora soy vida en ti. Yo creo en ti, por siempre creer en ti. Aunque no pueda verte, Señor, eres real en mi corazón. Cristo, yo creo en ti, por siempre creer en ti. Aunque se niegue el mundo a creer, no dejaré mi gozo perder, yo creo en ti. Hermano, vamos a cantar una vez más el coro, pensando y cantándolo como libres que somos. Y a libertad fuiste llamado, dice la palabra. Y en esta mañana, el Señor nos ha llamado a libertad. Libertad en esclavitud, en pecado, en perdición. Y nos ha llamado para darnos vida y vida en la humanidad. Por eso, cuando cantamos una vez más el coro este, podemos estar pensando y cantándolo como libres. No como gente que aún está esclavizada en sus propios pensamientos y en sus propias ideas. Sino declarando que el Señor nos hace libres aún de aquellas cosas tan difíciles para nosotros humanamente. Pero el Señor en esta mañana, aleluya, nos da un cántico nuevo, nos renueva el gozo. El Señor en esta mañana hace cosas nuevas a su pueblo. Y podemos declarar, Señor, creo en ti, Señor. Creo en ti, Señor. Aunque los demás te nieguen, yo creo en ti, Señor. Porque tú eres todo para mí, tú eres todo para el Señor. Yo creo en ti, por siempre creer en ti. Oh, mi Dios. Aunque no pueda verte, Señor. Yo creo en ti, tú eres todo para mí, tú eres todo para mí. Yo creo en ti, Dios te ha ido, eres todo para mí. No dejaré Mi gozo vendré Yo creeré Sí, Señor, te alabamos en esta obra Porque tú eres real, Señor Tú eres real, tú no eres una historia Solamente en una fauna Tú eres real en nuestras vidas Y aunque no somos físicos, no te puedan ver Pero nuestros ojos de la fe, Señor Lo que nosotros sentimos en nuestra vida Lo que nosotros palpamos cada día, Señor No te hace ver que hay un Cristo vivo Un Cristo que vive Un Cristo que da libertad Un Cristo que restaura Un Cristo que cambia Un Cristo que hace todas las cosas nuevas Y en esta mañana podemos declarar Que Cristo es real, aleluya Que Él es real en nuestras vidas Que como Él no hay ni otro Grande, maravilloso, tremendo, Señor Tú eres tan real, Señor A nuestras vidas Y podemos exaltarte Y podemos bendecirte Y decirte, Señor, gracias por tu misericordia Gracias, Señor, por todo lo hermoso que eres a nuestras almas Señor, gracias por ser tan real a nuestras vidas, Señor Gracias, Señor, porque podemos bendecirte Y podemos exaltarte Y podemos exaltarte Y podemos reconocerte, aleluya Como el gran yo soy Como el sufrido y majestuoso El santo y el eterno Hermoso Dios, aleluya Y que nos abrazarte, nos levanta y nos sostiene, Señor Aleluya En esta mañana declaramos que no creemos en cualquiera Creemos en el Rey del Rey, sí, Señor, sí, Señor Aleluya Y ahí le adoramos, ahí le bendecimos Y Él se pasea en medio nuestro Y Él es una realidad, aleluya, Señor, gracias Gracias, Señor, gracias, mi Dios Toda la gloria para ti, Señor Toda la honra para ti, Señor Aleluya Oh, Dios, te bendecimos, Señor Te exaltamos, aleluya Señor, quien como tú, Señor Quien como tú, Señor Aleluya Señor, gracias Aleluya Gracias, Señor Gloria a tu nombre, aleluya Gracias, Señor Gloria a tu nombre, aleluya Gloria a Dios en esta mañana, queridos Que el Señor es una realidad Y Él se pasea en medio nuestro Gloria a Dios, puede tomar asiento Y podemos decirle, Señor, gracias Saben que cuando nosotros no alabamos al Señor ¿A quién estamos alabando? Porque la vida es clara Nos servimos a un Señor o servimos a otro Cuando no adoramos al Señor ¿A quién estamos adorando? Por eso, realmente tenemos que ser conscientes y entender Que en la presencia del Señor Que hayamos curso, hayamos plenitud Pero hay un rendimiento, hay un estar En el Señor Yo no me quiero perder nada de lo que Dios tenga para mí Eso está claro Así que por lo tanto hay que entrar Para acoger Y tomar lo que Dios tiene para mí Claro que sí Así que hermanos, ánimo Porque Dios tiene cada vez más para nosotros Mientras más entramos La presencia de Dios Dios más tiene para nosotros Así que eso es lo que tenemos que ir descubriendo Y vamos a ver esta mañana los anuncios Muy bien Muy bien, hermanos Ayer hubo ayudo y oración en la iglesia Entonces, hermana Nelly Adelante y vamos a estar pidiendo Vamos a estar pidiendo algún testimonio Entonces, para que estén compartiendo lo que Dios hizo ayer Muy bien, venga por aquí Adelante Hola, hola Hola, la iglesia Nada, pues Yo lo único que les puedo decir es que A veces clamamos Nos quemamos las pestañas Nos quemamos Todos, ¿sabes? Orándole al Señor Hombre, que sí El Señor nos Nos escucha, ¿no? Orándole en nuestra intimidad Pero el Señor también dice que nos unamos como pueblo Para pedir y clamar, ¿sabes? Y que Y que nada Yo les di un poco un pequeño testimonio Ayer a ellas Diciéndoles que Estoy bien, he estado muy cargada Porque Porque Decimos, ay, todos Le dejamos a Dios Pero inconscientemente Nos seguimos cargando Nos seguimos cargando Pero ayer fue una Una hora de bendición El enemigo se Bueno, se me puso muchísimo para no venir De que No muy temprano A casi a las diez Pero, ¿sabes? Venía con ese propósito Desde la noche anterior Era, no, Señor Yo tengo que ir Yo tengo que ir Levantándose cosas con mis hijos En Colombia Y poder ver que Que Dios es fiel Y que Él es su Padre Y de que Él es mi Padre Y de que si Él es mi Padre Y es el Padre de Dios Él tiene control De todo Y de que De que eso Los animo a que A que, hombre, nos unamos En las En los ayunos que hay En las oraciones de los lunes Yo esta semana No pude venir al lunes y el martes Y bueno, mejor dicho Pero, pero me reforcé Dios me reforzó ayer en el ayuno Y fue muy fuerte Y es, es iglesia Es sin verdad ¿Queremos buscar de Dios? Es ya O sea, muévanse Ya A espabilar Es a buscar de Dios Pero como iglesia Unidos No es que quiero buscar de Dios Y me relajo No Porque Muchas de nuestras caídas Son por el desánimo Porque dejamos de orar Porque nos relajamos Y comenzamos a andar En el relax del mundo Y no es así Es, es eso Y también quería Otra cosa Decir Decir hermanos Que Mire Es un testimonio así Yo Muchos saben que me separé Hace seis meses Pero yo cuando me separé Me quedé Sin un céntimo en mi bolsillo Sin un céntimo Y yo seis meses pagando El alquiler de un piso Yo sola Yo sola no Dios me lo está pagando Porque es mi papá Y como es mi papá Yo le pido lo que quiero Entonces él me lo da Y poderles decir Que crean Que crean Miren A veces decimos Vale de boca para afuera Yo creo Pero no es solamente De boca para afuera Es creer Primero Pero también Es con la obra Es apoyar la obra de Dios Yo aprendí en este tiempo Que debo diezmar Y ahorita lo primero que hago Es el diezmo Y le doy gracias a Dios A veces digo Ay me quedo corta Señor No tengo para mis cereales Pero Dios está maravilloso Que pone gente Que me compran los cereales No me pierdas Es que Es que es impresionante Ustedes dirán Ustedes dirán Es que Wow que tontería Pero no es tontería Le gustan los cereales de chocolate Y pone gente En su corazón pesa Es de que me compren los cereales Mi jefe Ahora fíjense el trabajo Que tengo por medio tiempo Me compró los cereales Porque me dijo ¿Qué comes? Y yo Eso sí Pero es que tengo ahorita El temor del Señor Y que sé que tengo que reconciliarme con Él Y esforzarme No es relajarme Esforzarme Los animo a que nos esforcemos todos Así como a veces me da por pegarla y colgarla ahí A veces me da por comerla de esto Yo lo doy un trego Señor Realmente no merecemos tanta misericordia Pero tu gracia nos sostiene Y nos levanta Gracias Señor Y aún queremos seguir escuchando Lo que tú tienes para compartirlo en esta mañana Por eso quiero tener Gracias Señor Para poder transmitirlo En el nombre de Jesús Amén Amén Antes de comentar la palabra Les digo que seguimos buscando El local hermanos Así que esta semana tuvimos alguna entrevista Y seguimos buscando Así que está orando Durante esta semana pasada El grupo de liderazgo Estuvo en ayuno y oración Por el local Así que Creyendo que Dios tiene lo mejor para nosotros Claro que sí Y esa es nuestra idea En esta mañana Ya entrando en la palabra del Señor Quiero hablar un poquito Sobre Sofonía ¿Cuántos conocen que hay un libro en la Biblia Que se llama Sofonía? Bueno Sofonía Sabe que Significa Escondido del Señor Escondido de Jehová Era dignito de Ezequías Del rey Ezequías Y fue contemporáneo de Abacú Y también de Jeremías Y estaba él perfectamente Al tanto de las amenazas Que había contra el pueblo del Señor Y inclusive Él en la palabra del Señor Él advierte Las amenazas que venían sobre el pueblo Y lo que se avecinaba Y sabe que Él había sido condicionado Había sido enviado Para denunciar la maldad de Judá Que era muchísima la maldad de Judá Y él había sido condicionado para esto Había sido condicionado Para hablar sobre la desolación Que vendría Sobre el pueblo Por no ser obediente Inclusive para instar al pueblo A que se arrepintiese Y que se volviese atrás En sus pecados Y también para predecir Y para anunciar Que vendría aún destrucción Sobre los enemigos Que habían venido Contra Judá Porque Dios despierte a su pueblo Hermanos Pese a que nosotros somos A veces como son Y sabe que También les da una palabra Y les dice Que los fieles Tendrían consolación Que los fieles Serían restaurados Y habla Y habla Del 89% del libro Es profético Y habla en un momento determinado Hablando aún Del futuro remanente De lo que Dios haría Con el futuro Con el remanente de Dios Y todo lo demás Es que siendo tan claro Y tan específico Sobre muchas cosas Y en una palabra De doble referencia En una profecía De doble referencia Donde hace referencia A lo que será En un momento determinado En el milenio Pero trasladándola A nosotros A la palabra del Señor Lo que el Señor nos habla De pronto Sofonía Habla claro Y dice Al pueblo del Señor Que el pueblo del Señor Tiene que ser consciente Y lo estoy parafraseando Porque después lo vamos a leer De lo que el Señor Puede salvar Y que el Señor Salva a su pueblo Yo te invito Que hablas tu Biblia Conmigo En Sofonía En el libro de Sofonía Está bien fácil De localizar Estante que a Geo Porque yo sé Que les cuesta Localizar a Geo Abajo Tendríamos que estudiar Todos los libros Porque en el disipulado No solo estudiamos Los libros Porque tenemos que aprender A buscar también En la palabra del Señor Claro que sí Quiero que me acompañe A leerlo ¿Tenéis? En Sofonía Capítulo 3 Del verso 14 Al 17 Dice Canta O hija de Sion Da voces de júbilo O Israel Gózate Y regocícate De todo corazón Hija de Jerusalén Jehová ha apartado Tus juicios Ha echado fuera Tus enemigos Jehová es rey de Israel En medio de ti Nunca más Verás el mal En aquel tiempo Se dirá A Jerusalén No temas Si hoy no se debiliten Tus manos Jehová está en medio de ti Poderoso El salvará Se gozará sobre ti Con alegría Callará de amor Se regocijará sobre ti ¿Con qué? Con cánticos Cuando yo leía esto Se me hizo claro Un montón de cosas Y sabe que Aparte de hacerme claro Vio que la palabra de Dios Inagotable Y yo cuando leo El Señor se regocijará Con cánticos Y mire hermano Que lo tengo leído Por años Este año Y de pronto Dije ¡Puah! Tú vas a cantar Sobre mí Señor Dice que Él se regocijará Por mí Con cánticos Y lo dice Y yo decía ¡Puah! Señor En esa intimidad Con el Señor Yo decía ¿Cómo será ¿Cómo será ese cantar Tuyo hacia mí? Y me daba mimo Dios me daba ganas Ya estar escuchándolo Pero qué privilegio Porque no miento La palabra de Dios Dice ¿No dice? Se regocijará Sobre ti Con cánticos A veces cantamos Y hablamos Del cántico De los ángeles Pero el Señor También tiene cánticos No sé cómo será No me pregunte Pero será Dice en una de las palabras Concibido Te he atraído No sé cómo será Pero queridos Son en una dimensión Que yo no me la quiero perder Es algo en Dios Que yo no me lo quiero perder Y fíjese usted Que de pronto Aquí la palabra del Señor Está hablando Y está instando Sofonías Y le está diciendo Al pueblo Que el pueblo Tiene alegrarse Porque Dios Trae salvación Como le decía Una palabra de doble referencia Una palabra profética De doble referencia Y aquí está diciendo Que realmente Le está animando Y le está diciendo Que viene salvación Canta o hija de Sion Da voces de Job y de Israel Gózate y regocijate De todo corazón Esa de Jerusalén Fíjate que anima A que cada uno De su pueblo Pueda tener aquel gozo Y pueda tener el gozo Que significa La presencia de Dios En su vida Y pueda tener el gozo Viene lo que dice en el 15 Job ha pactado Tus juicios Ha echado fuera Tus enemigos Job es rey de Israel En medio de ti Nunca más verás el mal Está diciendo Que él salvaría A su pueblo De lo que eran Sus enemigos Y que él le daría Salvación Y que es salvar Salvar Es rescatar De un grave peligro Dice el diccionario Entre otras acepciones Es salvar Y rescatar De un grave peligro Y si nosotros Nos ponemos a ver eso Podemos entender Que a misericordia El dios es tan grande Que aquí le está diciendo Mire, en el 15 Le está animando En el 16 En aquel tiempo Se dirá Jerusalén No temas Hija de Sion No se divide En tus manos Querido Esta palabra Es para un tiempo futuro Pero esta palabra Es para ti Y para mí Y para mí Porque el Señor Es poderoso Para seguir obrando Y seguir salvando Lo fue en la antigüedad Lo ha prometido Que lo haría Pero hoy también Lo está realizando Y hoy Mi Dios Es una realidad Y él es una realidad Y tiene que ser Una realidad para ti ¿Sabe? Que yo creo Que el corazón De Dios Le late Y se lo voy a decir así De forma muy ahí Muy humana Pero usted me entiende Lo que le quiero decir Late desesperadamente Porque el hombre Se vuelva hacia él ¿Por qué? Porque realmente Para eso fuimos creados Para ser adoradores De Dios Para eso Hemos sido creados Desde un principio Pero el pecado Hizo el trago De renunciar Fue necesario Que Cristo Jesús Viniese a este mundo Para sacarnos Y liberarnos De la esclavitud Del pecado Del yugo Y de la opresión Cuando yo mostraba Ese dibujito Que parecía Por favor Quitamos eso Cuando yo mostraba Ese dibujito Que parecía Casi hasta simpático La gente Atravesando Ahí El abismo Pero de eso Se trata La salvación El hecho De que de pronto Vida Podamos Salir de la oscuridad Y de las tinieblas Y de la perdición Y entrar a una dimensión Distinta Que es la dimensión Del gozo de Dios Y de haber sido rescatados De esa vida vana Y tremenda De vivir Cuando decía Luisa Yo tengo mis errores Y todo eso Claro que sí ¿Tú te crees que Luisa Solo lo tiene? Luisa tiene Media unión Pero yo tengo 20 No Luisa comete errores Pero yo también los cometo Y los tomo el ejemplo Porque Luisa lo dijo recién Todos 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 ¿Por qué? Porque si no seríamos santos Ya estaríamos En la gloria Todos queridos Entonces todos Tenemos que ser agradecidos Por la enorme salvación Que el Señor ha dado A nuestras vidas Porque yo sé Que si no acepto La salvación De Cristo Jesús En mi camino Mi fin Es el eterno fuego El fuego eterno Yo digo fuego eterno Porque si digo Eterno fuego Usted va a decir Ay, pasa la doctrina Porque estamos Concombrados a ciertas Tendios Pero el fuego eterno ¿Por qué? Porque fue necesario Que Cristo diese su vida A sí mismo se dio Se despojó a sí mismo Para que tú y yo Hoy tengamos vida Y la tengamos en abundancia Y para que un día Lleguemos a la plenitud De la justificación En la presencia misma De Dios Como dicen romanos Cuando ahí podamos Ser justificados Plenamente Porque mientras estamos En la tierra Estamos ahí De no atravesar Pero podamos decir Realmente Yo estoy aquí Porque alguien murió Por mí Y ese fue Cristo Jesús Querido Cuando nosotros Entendemos Que la salvación Es un regalo Cuando nosotros Entendemos Que ni tú Yo y yo Merecíamos la salvación Hoy mismo Hoy que ya somos Guapos Y lindos Y apuestos Y todo hermoso Hoy mismo Yo no merezco la salvación ¿Sabes por qué? Porque dos por tres Estoy metiendo Mis pies Ese sirios Y lo digo todo fino Pero en realidad Tendría que decir Mis patas O mi patas Como dicen por ahí ¿Por qué? Porque la metemos En pie Una y otra vez Una y otra vez Gracias a Dios Por su misericordia Que nos rodea Dice la palabra de Dios Que estés firme Mire que no Caiga Porque el ser humano Somos así Somos así Entonces ninguno Podemos decir Estoy donde estoy Porque me lo merecía No Estoy donde estoy Porque la gracia de Dios Ha sido tan grande Que he enviado a su Hijo Para levantarme Y restaurarme Y sacarme A una vida nueva Y porque el Espíritu Santo Está conmigo Para cada día Redarguirme Porque si no fuese Porque el Espíritu Santo Me redarguye Decíamos No sé si la semana pasada En el ICI Estaríamos con la mente Cautilizada Y muchas veces Estamos con la mente Cautilizada Porque no dejamos Que el Espíritu Santo Penestre En nuestra mente Para tener convicción En nuestras vidas Querido de pronto La salvación Algunos piensan Que es cambiar de religión Ah salgo de esta religión Me voy a la otra No Eso no es la salvación Yo puedo estar ocupando Aquí un asiento Por años y años Y no haber hecho realidad La salvación en mi vida Porque puedo pasar De aceptar al Señor Simplemente ocupo Un asiento Nada más Desgraciadamente A veces se da Y lo puedo hablar Con autoridad En esta mañana En este sentido Se da muchas veces En los jóvenes En la gente Ustedes están embarazadas Están embarazadas Y de pronto van a dar a luz Y cuando van a dar a luz No salen del garaje Y en el garaje Tienen su hijo Porque hay muchos casos Los jóvenes No digo aquí Porque los jóvenes Dentro de Fuentes de Minas Son perfectos Y de otras iglesias No digo tampoco de Vigo No voy a decir que de Vigo No, de otro lugar en el país Tampoco no voy a decir De otro lugar en el mundo Que de pronto Llevan a una cierta edad Y están en la antigüedad Y alguien me dijo El otro día Bueno, ya hace unos meses ¿Qué hizo que te decididas por Cristo? Yo le dije Mira, ¿sabes qué me pasó con Cristo a mí? Yo me enamoré de Cristo Me enamoré de Cristo De tal forma Que pasó para mí hacer todo Que de pronto Mire, yo hasta cierta edad Estuve comportándome como debiera O tratando de hacerlo por amor a mi padre Pero llegó un momento Cuando yo acepté a Cristo Que ya no era por amor a mi padre Ni por lo que ellos defraudaron Ni por... Cuando yo acepté a Cristo Con 11 años Yo dije Aquí Cristo es todo Me aferré al Señor De tal forma Que cuando a mí me ofrecían las cosas Que todo el mundo En la universidad O donde quiera que estuviese Me pasaba por delante Yo decía Y evaluaba ¿Vale la pena o no? Y yo sabía lo que vale la pena Porque no somos unos meses Entonces nosotros tenemos que entender Que cuando Cristo se hace realidad En nuestras vidas Todo cambia Pero no solo los jóvenes Que han nacido en un hogar evangélico A veces venimos a la iglesia Y llevamos años y tiempo Y no se ha hecho realidad Cristo En nuestras vidas Y estamos solamente calentando a cientos Y puede llevar 20 años De convertidos De convertidos 58 84 De convertidos Y si no se ha hecho Cristo Realidad en tu vida Y en mi vida De nada nos vale De nada nos vale Mira Salvación No es prometer Voy a vivir mejor Señor para ti Salvación Es aferrarlo al Señor Y temer a Dios No con el temor De condenación ¿Sabes? ¿Por qué? Porque muchas veces Viene la gente y dice Mire pastora ¿Me podría bautizar otra vez? Porque yo cuando me bauticé No tenía ni noción Porque mi padre me hicieron bautizar Y yo no sabía ¿Por qué me bautizaba? Por eso cuando se está Por bautizar a los jóvenes A los niños Yo lo llamo al despacho Y le pregunto ¿Y tú por qué te quieres bautizar? ¿Qué es lo que te lleva a ti? Para que ellos mismos Tigan por su bautiza Y si yo veo que están Y digo ahí Bueno mi mamá me ha dicho Entonces le digo Mira cariño Vamos a esperar un poquito más Porque no hay ninguna prisa Y todo lo demás ¿Por qué? Porque tiene que ser Algo que sepan Lo que están haciendo Cuando nosotros pensamos Querido que La salvación Es algo más que simplemente Sumergirse en el agua Y demás La salvación es Aceptar a Cristo En nuestras vidas Y comenzar a vivir Una vida distinta En los brazos del Señor Eso es lo que es la salvación Eso es lo que es Comenzar a caminar En un tiempo nuevo De salvación Cristo me ha rescatado El pecado Y mi vida ahora Es para agradarle a Él Y para servirle a Él Cuando nosotros ¿Sí o no? Amén Porque me queda tan serio Que no sé si ya estoy Inventando un evangelio distinto Pero es así Fíjese usted Bautizarse No es dar su baño Porque para eso Tú me avisas Y yo voy a tu casa Y con ropita Te duchamos con varios hermanos O hermanas En la bañera Y se terminó No Bautizarse Es dar un paso fundamental Para nosotros Es decir Yo públicamente Declaro Que Cristo es ahora El Señor de mi vida Y quiero seguirle Y servirle siempre Por eso le digo Que salvación No es solamente El bautizarse En una determinación Aceptar a Cristo Y en el mismo momento Cristo Está ahí Para extenderte Los lazos de amor Al aceptar a Cristo Pasamos a ser Hijos de Dios Lo dice la palabra De San Juan Al aceptar a Cristo Quedamos libres De la condenación Al aceptar a Cristo El Espíritu de Dios Viene a nosotros De una forma Tan tremenda Queridos Que de pronto Es la garantía De nuestra salvación El Espíritu de Dios Dentro de Dios Su Espíritu Dentro de Dios Mire hermanos Debemos vivir La salvación Y debemos disfrutarla Diariamente Porque algunos Piensan Que la salvación Es solamente Cuando yo me convierto Pero hay algo Que tiene que ser Permanente En nosotros Y es el gozo De la salvación En mi vida ¿Por qué? Porque a veces Vivimos de recuerdos Cuando yo un día Acepté al Señor Cuando yo un día Me convertí Cuando yo un día Le dije sí al Señor Pero de pronto Empezamos Desde esa época En 1810 Hasta hoy ¿Qué? Mil Es que Dos mil Dos mil Dos mil Dos mil Dos mil Yo no estoy preparando El calendario Para el dos mil Dos Por eso estoy traducada Pero hasta hoy Dos mil doce Once 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 Hasta hoy Dos mil once ¿Qué está pasando En todo este trayecto Aquí? ¿Qué está haciendo En mi vida? Arrastrando los pies Simplemente Lastimeramente Simplemente Sin tomar decisiones Sin levantarnos Sin ser Aquel hombre Aquella mujer Para lo que hemos sido Llamados ¿Por qué? Porque simplemente Nos recordamos En el pasado Pero la salvación De Dios Se nota Y se ve No por lo que No por lo que hayamos Hecho en un momento Simplemente Sino porque El gozo de Dios Es constante En nuestra vida Y su presencia Es renovada En mi ser Cada día Miren ¿Quién de ustedes Si yo les puedo Les pregunto Ahora a ver Qué van a decir Miren ¿Quién se acuerda Del primer novio De la primera novia? ¡Wow! ¡Ah! ¡Miren! ¡Claro! A que no se olviden Y si no fue Tu esposo Va a decir No, yo no me acuerdo ¡No! ¿Quién se acuerda? Miren Si te acuerdas Del primer beso Vamos a hacerlo más simple Del primer beso Que te dio tu esposo O tu esposa Son esas cosas Que uno Nunca se olvida El primer trabajo El primer día de trabajo Cuando llegamos a un trabajo Tal vez El primer embarazo Yo tenía mi hermano Y mi cuñada Que ellos El primer niño Que quien les nació Era una risa Porque mi hermano Llegó al juzgado Como tres horas antes De que abriese Y entonces Estaba esperando Mi hermano ahí Para apuntar Al niño Pero claro Después Cuando ya iba Por el quinto Tuvo que pagar multa ¿Por qué? Porque se excedía La fecha De anotarlo Y entonces Y de pronto Como era un pueblo En una ciudad pequeña Entonces venía El juez Un día Lo encontró Y dijo ¡Ay, pastor! Usted Uy, cierto Que tengo que ir Mire que le voy a cobrar multa Porque no Bueno, si está bien Dijo mi hermano Voy mañana mismo Pero claro ¿Por qué? Porque uno De pronto La primera vez Con toda esa ilusión Y después ya va aflojando Con lo mismo pasa Con nosotros Los primeros tiempos De la salvación Y de haber aceptado a Cristo Lo vivimos con una emoción Con un deseo Con unas ganas Y después empezamos a aflojar De tal forma De tal forma Que a veces pasamos Hasta Aparecemos a gente 07 Totalmente camuflado Nadie diría Que somos creyentes Nadie diría Que tenemos el gozo De la salvación En nosotros ¿Por qué? Porque dos por tres Nuestra cara Llega hasta el suelo Y yo voy caminando Y voy haciendo Con mi trompa así Yo con una trompa larga Como una infante ¿Por qué? Porque realmente El gozo de la salvación No es una realidad cada día No es una realidad cada día Y yo no te estoy hablando aquí De que ¡Ay, qué lindo! Tengo lucha Tengo pruebas ¡Ay, qué lindo! No Es algo más De adentro No es una alegría Espímera Ni algo que está por fuera Es algo más Y es el gozo De la salvación Que sale de nuestras entrañas Dice la palabra Y que realmente Porque esa es la traducción literal Que sale de lo profundo De las entrañas Y que es el gozo Que salta para afuera Y que los demás Pueden ver Y pueden distinguir Y olfatear Aquí hay algo distinto Amén Amén Queridos Cuando yo les decía ¿Quién me puede decir Por ejemplo El día que estuvo El primer coche Y yo les pongo a contar Mi primer coche Se me quemó Y se me puso En una rambla Así se me puso Y de pronto Mejor dicho Y esto no me ha venido nunca No me ha venido nunca Y yo le decía A mi hermano Porque va con mi hermano Y yo le decía ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Nosotros tenemos que pensar Que realmente El gozo de la salvación Tiene que perdurar en nosotros Por todo el tiempo Que estemos en esta tierra Hay creyentes Queridos Que en un momento Estuvieron súper alegres Y súper felices Cuando se convirtieron Que hoy han perdido Ese gozo de la salvación ¿Sabe qué? Algunos En un momento dado Lleno de bendición Hasta dando testimonio Y de pronto Entra en una apatía En una indiferencia En un estado Un astriandad Y de pronto tú dices ¿Pero es creyente O no es creyente? ¿Ha recibido al Señor En su corazón O no ha recibido Al Señor En su corazón? ¿Sabe qué? Nosotros como Luchamos Porque nuestra carne lucha Y aquí no se trata De temperamentos No se trata De que uno puede ser Más abierto Y otro más cerrado Nosotros hay cosas Que tenemos que entrar En una dimensión espiritual Más allá De nuestro temperamento Y nuestra forma de ser Porque Todos tendremos Hay algunos Que somos medio ¡Fuah! Así Otros son más tranquilos Pero todos Debemos aprender Abrir nuestra boca Llegado el momento Y glorificar a Dios Que uno lo hará ¡Oh Señor! Gracias Otro lo hará Señor gracias Por tu no querés por Dios Lo que sea Porque los distintos temperamentos Están Pero que tú Tienes que aprender Porque cuando tú Abres tu boca Tú confiesas Delante del diablo Delante de todas las huestes Que hay en las tinieblas Tú estás confesando Jesús es mi Señor Y estás declarando Jesús es mi Señor Pero si tú estás así ¿No? ¿No, mamá? No querido Cuando la palabra dice Levantad vuestras manos Y adorad No está diciendo cualquier cosa Está diciendo Que hay expresiones Que hay que hacer El otro día El martes Si no vino el martes No se lo contaría Pero se lo va a perder Pero el hermano Mayra Compartía Y decía Nos hizo poner de pie Y dice Hermanos Así es bendecir Y así es recibir Y es verdad Así es bendecir Y así es recibir Y por eso No sacuda solamente la cabeza Venga los martes Y reciba Entonces Pero sabe una cosa De pronto Nosotros Solamente sabemos Recibir Pero no somos capaces De dar Cuando tú estás Rindiendo pulso a Dios Te estás quebrando Interiormente Y sabe que También tiene que haber Una expresión exterior De lo que tú estás haciendo Yo no te estoy pidiendo Que salte En una pata No porque algunos Lo podemos hacer Y otros no lo podrán hacer Porque su temperamento Es distinto Pero tú tienes que aprender Levantar manos santas A Dios Ahí Y adorar El nombre Y cuando levantamos Las manos santas Algo se rompe De él Y estamos Vendiendo gloria Honra y alabanza Al Señor Queridos Esto lo aprendemos todos No solamente Los nuevos Que están Todos Porque es para aprenderlo Es para edificarlo Es para animar a otros Hay cosas Que estamos muy asentados En nuestro yo Y debemos romperla Pregúntale ¿Qué está la otra yo? ¿Tienes cosas para romper hermano? No me pregunto No me pregunto Queridos Mucha gente Hoy día Pierde El gozo Sentirian Perecen Van muriendo espiritualmente Porque dejan Que las cosas De este mundo Ganen O dejamos Permítanme meterme Porque nadie Estamos libre de esto Dejamos que las cosas Del mundo Ganen Nuestro corazón Cuando yo le decía Al principio Si no servimos a Dios ¿A quién estamos sirviendo? A veces Nuestros bienes Pueden ser un problema Para que estamos sirviendo Al enemigo A veces Nuestro yo mismo Es un problema A veces Nuestra profesión Si no la sabemos usar bien Se puede volver En algo contraproducente Todo depende De como yo use las cosas Todo depende Yo oro por una casa Señor Proveme Proveme Y me pronto Esta casa Y digo No, hoy no voy Porque voy a hacer cita Con los amigos Y no voy a reunirme Con los hermanos Porque Ay Y ya empezamos Ay ¿Nos vio tan ordinario? Pero sin embargo El licenciado Augusto Fernández De la ONG Qué bien Qué nivel Qué nivel Qué nivel Pero quién ¿Quién te limpió Las labas Al principio? ¿Quién te cambió El pañal Cuando estaba hecho popó? Los ordinarios ¿Sí o no? Sí Bueno, claro Aquí no Pero es así Mira La palabra de Dios Dice Que ni los ángeles Han experimentado La salvación Y ellos Y ellos Nos envidian Con el día santa Y dicen ¡Wow! Qué fuerte Y yo me cajero Que algún ángel De pronto dirá Cómo me gustaría Preguntarle a Débora Qué se siente ¿Qué se sentirá? Porque ellos No han experimentado La salvación Y yo Que he experimentado Y que la estoy experimentando Y que la vivo Cada día Y la voy a vivir Y así No podemos No, soy igual ¿Qué va? ¿Qué va? No Tiene que ser algo Que sea una realidad En el que me levanto Hasta que me acuesto La salvación Me tiene que llevar A firmar mis pies En Cristo Me tiene que llevar A vivir en un temor santo Delante de la presencia De Dios No hablar solamente De cristiano De boca para afuera Vivir como cristiano Y realmente Resplandecer ¿De qué me vale hermano? Si yo vengo Y de pronto le digo A esa alguien Esa que guapa Que te viniste hoy Por detrás Voy a Verónica Y le digo Viste que asquerosa Que está esa No me vale hermano Eso es hipocresía Y yo tengo que cambiar El chiste Porque eso Acarrea condenación Amén Si antes lo hacías Aquí en la iglesia En Puente Divina No Y no aquí Por decirlo Aquí en el camino Del Señor No ¿Por qué? Porque Dios es santo Y el pueblo de Dios Tiene que andar En Santino Si no lo has aprendido Es hora que lo aprendo Miren Seguimos Yo cuando oigo algún chisme O algo Y a veces no puedo Pero cómo me gustaría Llamar a alguno Yo no tengo problema Llamar a uno Llamar a otro Y aclararlo delante de ahí Y alguna vez Lo he hecho Y lo hago Y lo voy a seguir haciendo Porque para mí El chisme Destruye la iglesia Destruye la vida Destruye 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 Y yo no puedo Entrar en eso hermanos Si otros entran Que lo hagan Pero yo no puedo entrar ¿Por qué? Porque yo necesito Guardar mi corazón en eso Miren Cuando la palabra de Dios Dice consumado es Jesús estaba diciendo Que la obra Que el Padre La había enviado Ahí Terminaba Consumado es Era consumada Que empezamos una etapa nueva Donde el hombre Y la mujer Podían mirar a Cristo Jesús Y hallar vida Y vida en abundancia Mire cuando De pronto encontramos En la palabra Que nos dice Que por medio de la salvación Obtenemos perdón divino Por medio de la salvación Somos participantes De la herencia De los santos Por medio de la salvación Somos aceptados En el amado Por la salvación Somos hechos hijos de Dios Por la salvación Somos ciudadanos De los cielos Sabiendo que hay un cielo Que el Señor Era preparado para nosotros Por la salvación Somos una nueva creación Por la salvación Pasamos a ser Miembros de la familia De Dios Por la salvación Somos justificados En Dios En Jesucristo Por la salvación Pasamos a ser Cercados de Dios Por la salvación Llegamos a ser Completos en Cristo Queridos Ni los fracasos Ni las carencias Que hay en nuestra vida Tienen que hacernos desviar Del propósito Que Dios tiene Para nosotros Mire Malas situaciones Todos pasamos A veces decimos Si usted supiera mi vida Mirá A mí no No puedo entrar en eso Porque si yo te dijese Mi vida Ah, nació En tu hogar cristiano Y tú ¿Qué saben las demás cosas? No podemos entrar en eso Entonces aquí tenemos Que aprender Que yo debo ponerme Las pilas De malo Porque un día Seré demandado La salvación La salvación Tiene alcance No solo en el hoy Sino que la salvación Tiene alcance En el futuro también ¿Por qué? Porque hay un cielo Que no está preparado Y la palabra de Dios Dice Ocupaos O sea que si no nos ocupamos Podemos llegar a perder La salvación Dice que Este firme Hasta el fin Mire que no caiga ¿Por qué? Porque podemos llegar a perder Porque nos descuidamos Nos desviamos Hay gente que considera Que no Pero nosotros Consideramos Que sí Yo debo velar Sobre mi andar Queridos Cuando de pronto Tú has perdido Algo en casa Algo importante ¿Cómo te has sentido? Si tú tienes Algo importante Que tienes que pagar Una deuda Y has perdido Los mil euros Que era para la deuda Tú vas a decir Bueno Que aparezcan Cuando aparezcan No Y era lo que yo tenía Para pasar la deuda Y ahora qué hago Y ahora qué Y qué vas a hacer Dice la Biblia Que una mujer Perdió la drama Símbolo de su casamiento Símbolo del amor De su esposo ¿Y qué hizo? ¿Te quedó tranquila? No Fue a la vecina Vecina Ayúdenme por favor Ayúdenme Quiero vuelta a la casa Yo la necesitaría Que venga a mi casa De vez en cuando Pero limpiaron todo Los rincones El baúl Lo otro Si no se rían Porque alguna de ustedes Desde aquí Yo a la casa También ayudé Pero no es todo Vinieron Limpiaron aquí Limpiaron allá Todo 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 Porque se haya perdido Algo importante Dijo David Dijo David Vuelveme El gozo De mi salvación Porque el pecado Había hecho estrago En su vida Y había perdido Ese gozo Queridos Posiblemente La salvación No la perdamos Porque estamos ahí Manteniendonos Pero hay un gozo Que es el gozo De la salvación Que es el que debe Mantenerse Aquel Que de pronto Me refiero Usted me entiende Lo que yo quiero decir Que no perdamos la salvación Que a veces Vamos caminando Y vamos ahí Y no es que estemos Tal vez Ni en pecado Ni tal vez En un grosero Ni eso Pero falta Ese excluir De la presencia De Dios En nosotros Ese empapar De la gloria De Dios En nuestras vidas Que hace que Aún en la circunstancia Más adversa Tú puedes estar Aferrado al Señor Cuando decías Sofonías Que aún El Señor Dice Canta Esa lesión Da voces de júmilo Cózate Y alégrate De todo corazón Y tú lees Unos párrafos antes Y tú encuentras Que le estás diciendo eso A un pueblo amenazado A un pueblo Que aún vivía En un montón De cosas propias Pero le estás Una palabra de ánimo Porque tu Dios Es Dios restaurado Y tu Dios Es Dios Que se levanta Y te obra Querida Las cosas que roban El gozo De la salvación Las pruebas no superadas Que a veces Arrastramos sobre nuestras vidas Que de pronto No superamos Y eso nos hace entrar En otra lucha Con a veces El arrastre ¿Por qué? Porque no hemos aprendido Las lecciones Que tenemos que aprender El pecado La falta de búsqueda De Dios La falta de sanidad Interior La desobediencia La queja El orgullo La rebeldía La amargura La falta de definición En tantas cosas En el camino del Señor Hace Que aquel gozo No sea Una realidad En nuestras vidas ¿Por qué? Porque realmente El enemigo Busca destruir Ese gozo De la salvación Queridos Debemos estimularnos Al gozo Uno a nosotros Animarnos A que sea una realidad Cuando la palabra De Dios Dice que el ladrón No viene Sino a optar Matar Y destruir Más el Señor Ha venido a darnos vida Y vida en abundancia Está diciendo Que aún Lo que el diablo Ha querido robar Y destruir Lo que el diablo Busca robar Y destruir El Señor El Señor viene Para darnos vida Y vida en abundancia Y una vida en abundancia No es arrastrar los pies Una vida en abundancia Aún en medio De las luchas De dificultades Es aferrarte al Señor Y decir Señor Aquí Tu gozo Va a ser mi fortaleza Tu ánimo Va a ser mi fortaleza No va a ser Por mis propias fuerzas Lo va a ser Tu ánimo Señor Va a ser Tu fortaleza Mi ánimo Señor Tu gozo Va a ser mi ánimo Señor Y en todo momento Me levantaré Aferrada de tu mano Queridos No es cuestión Solamente De un decir Ay Disimulo No Porque eso es algo Más profundo Que sale del interior Y la gente Se da cuenta Y percibe Y huele Algo distinto Queridos Necesitamos cultivar Necesitamos mantener El gozo de la salvación Necesitamos sustentar El gozo de la salvación Yo si en esta mañana Yo no te puedo decir a ti Hermano Tú no tienes el gozo de la salvación Tú tienes que saber bien Si lo está en tu vida O estás arrastrando los pies Emocionalmente Espiritualmente Tú tienes que saberlo Porque cada uno Tenemos que saberlo Pero si es así Tenemos que ir a las fuentes Va a ser empapado Del agua de Dios Para realmente ser Ahí aquellas vidas Que el Señor quiere que sea Una fuente Que salte Para la vida Esta hermana Queridos Que el enemigo Buscará destruir Y quitar Aquel fuego De tu vida Quitar La presencia De tu vida Quitar La búsqueda De Dios Porque él sabe Que en la búsqueda Con Dios Hay intimidad Y ahí hay un renovarse Y ahí hay un estar En la presencia Del Señor Podremos entrar así Pero salimos Así Y si tú después De entrar en la oración Así Sales así Quiere decir Que no has hecho nada Porque sales peor De lo que estás Pero realmente La presencia De Dios Es aquello Que nos inyecta Y nos levanta Claro que tendremos lucha Claro que tendremos prueba Porque no somos extraterrestres Pero sabes una cosa El gozo del Señor Dice la palabra Él le fortaleza Y es más Dice regocijados En el Señor Otra vez nos digo Regocijados Y nos decía un Pablo Que estaba encadenado Nos decía un Pablo Que estaba prisionero Nos decía un Pablo Que estaba con grillos En los pies Y después decimos Ay no No somos superhombres Claro que no somos superhombres Pero hay algo Por dentro Que es el regocijo En el Señor Regocijados En el Señor Otra vez os digo Regocijados Y si ese gozo No es una realidad En tu vida O en mi vida Querido Es porque algo Que está fallando Y tenemos que ir a la fuente Para que Él sea restaurando En el Señor Oramos al Señor Señor en esta mañana Teniendo reflexión En nuestro corazón Y en nuestra mente Y estando en nuestra mente Y corazón Conectados contigo Señor Ruego a tu Espíritu Santo Que es el que convence Que es el que convence De que conflicta Nuestro corazón El que nos lleva A una reflexión Y a un cambio En nuestras vidas A una decisión de cambio Señor que en esta mañana Tú seas realmente Tú seas realmente Revelando nuestras vidas Y que pueda ser una realidad En nosotros Señor Cuántas veces Hay cosas que suceden En nuestras vidas Porque tu presencia No es una realidad En nosotros Vamos dejando Adormeciéndonos Pero Dios Nos ha llamado Queridos y queridas Para que le sirvamos Para que le busquemos Para que seamos un mensaje A los demás Que se puede tener gozo En medio de las dificultades Que se pueda levantar Los brazos En medio de la tristeza Que se pueda abrir la boca Declarando que hay un Dios de poder Aunque ese día pueda ser Que sea el día Que con más dolores estás Porque Dios te ha llamado A vivir una vida de victoria Con lucha y prueba Pero una vida Leando al Señor Y siendo fortalecido Por el Señor Amén En esta mañana Que se puede hacer real El gozo De su salvación En el camino Si estás a ver Debilitado Por las luchas Y las pruebas En este día Cobras fuerza Porque tu vida Está en las manos Del Señor Tu vida Está en las manos Del Señor Tu vida Está en las manos Del Señor Y Él tiene control De todas las cosas Pero aférrate Aferremos no Al Señor Porque el gozo Del Señor Es nuestra fortaleza Y Él hace que mis pies Se vuelvan rápidos Aún en medio De las piernas Para poder andar Con agilidad En medio De las dificultades El mundo te dirá No se puede Si estás amargado Estás amargado Pero la palabra Pero la palabra de Dios Te dice Recocizcaos En el Señor Siempre Otra vez os digo Recocizcaos Es cambiar de mentalidad Es cambiar Los parámetros De mente Y poder decir Esto dice el mundo Pero la palabra de Dios Dice esto Y si la palabra de Dios Dice esto Yo me forzaré En Dios Y cada día Buscaré que esto Sea una realidad De mi vida Hoy nos acercamos A la mesa del Señor Queridos No nos acercamos A cualquier sitio Nos acercamos A la mesa Que ha sido preparada Como banquete Delante nuestro Exaltando Y resaltando La salvación De Cristo Hacia nosotros Que un día Cristo Jesús Pulió de una cruz Por amor Entregó su vida Y cada una De esas llaves Que hubo en ese cuerpo Fue por amor Y para nuestra sanidad Y que cada una De esas gotas Que vertió De su cuerpo Porque fueron sangre Ahí vertida Fue por amor Para mi vida Y para tu vida Fue por amor Dice la palabra Yo lo haré yo mismo Hasta que llegue el momento Que estemos juntos En la gloria Pero de esta mañana Tenemos el privilegio De poder participar De la Santa Cena Pero no nos vamos A acercar De cualquier forma Plenamente Consciente De que tiene que ser Un gozo Lo que Cristo Ha hecho por nosotros Un confugir Nuestros corazones Por el enorme sacrificio De Cristo Jesús Pero un gozo En nuestras vidas Diciendo Señor Si no fuese Por tu muerte Yo hoy no tendría Salvación Si no fuese Por tu resurrección Yo hoy no tendría La salvación No tendría Esa confianza En mi corazón De saber Que cuando parta De esta tierra Me iré a tus brazos Señor Y no tengo que ir A un purgatorio Para que ahí esté Mi alma vagando Me iré a tus brazos Señor Y ahí me gozaré Y me alegraré En plena plenitud Cuando aquí lo he hecho Simplemente me ir Lumbrando algo Pero mucho que tú tienes Pero llegará un momento Cuando te miraré a la cara Y te diré Señor al fin Cuando me tiraré A tus pies Señor Y te podré decir Señor al fin Cuando de pronto Señor Como dice aquella canción No sé si estaré De pies Si estaré arrodillada Como estaré Pero estaré En tu presencia Señor Y te podré decir Señor Al fin Te he visto Como en un Velo ahí Por ti Pero hoy te creo Te veo Te abrazo Señor Señor Para acercarnos A ti Y poder abrazarnos A ti Y poder decirte Señor Gracias por tu misericordia Aleluya Señor Gracias por este gozo De la salvación Que me hace cada día Vivir distinto Me hace con expectativa Con anhelo Me hace que un día Puedo estar triste Pero me levanto Me fortalezco En ti Señor Porque tu gozo Es mi fortaleza No es lo que me digas No es lo que me digas No es lo que me digas No me más Es lo que en tu palabra Está escrito Y tu gozo Es mi fortaleza Señor Perdona Si muchas veces Nos justificamos Es natural Que estemos arrastrando Los pies Perdónanos Señor Porque no es natural Cuando tu palabra dice Que tenemos todo A nuestra disposición Y hemos sido bendecidos Con toda bendición Escritual Señor Pese a las luchas Pese a las pruebas Nos aferramos A ti En esta mañana Rey de justicia Aleluya Si Señor Rey de justicia Decláralo en esta mañana Rey de justicia Aleluya Rey de salvación Rey de salvación Rey de justicia Rey de justicia Rey de verdad Rey de salvación Rey de salvación Aleluya Mira hermano Hermana La salvación Tiene que ser un regocijo Para nuestras vidas Una alegría Hoy en el culto Pero mañana en tu casa Mañana en la calle Donde quiera que vayas Que puedan decir Que tiene algo distinto Hay algo en su vida Que marca la diferencia Y en esta hora Querido No eres cualquiera Eres alguien comprado A gran precio Aleluya Mira que está Lado tuyo Trae y diré Que precio pagó El Señor por ti Tendiendo Su vida Mierda Claro que sí Bueno Mira No te puedes quejar Chaval y chabana Que precio pagó el Señor Impresionante Por eso A vivir la vida En plenitud Que el Señor Tiene para nosotros Una vida En abundancia Dice que hemos sido Bendecidos Con toda bendición Con toda bendición Espiritual Aleluya Cállate tu dolor Por esta canción Hermano La tristeza La bufia Es la otra bendición Y en ella La podemos Alabar al Señor Aleluya Gloria al Señor Cállate tu dolor Por esta canción Cállate lo que hizo Dios Púñete a cantar Cuando vamos a celebrar A Dios de amor ¿Qué es celebrar? ¿Qué es celebrar? ¿Qué es celebrar? Bueno Miren Cuando nosotros decimos Voy a celebrar algo Los hermanos se ríen Porque yo digo Me llaman por teléfono Algunos de los más cercanos Y dicen ¿Qué te pasa? ¿Qué te ha sido Paso? Estoy celebrando Estoy capaz que con un té O algo celebrando Porque tiene que ser Una cosa ahí Y aún lo mínimo Tiene que ser un regocijo Pero no es simplemente Con alegría Con bozo Porque estamos declarando Lo que Dios ha hecho En nuestra vida Venga Con ánimo Por esta canción Celebrar lo que hizo Dios Únete a cantar Juntos vamos a celebrar A Dios de amor Señor Y de reina aquí Declaramos su poder A oscuridad Dúñe a creer De llevar al Dios de amor Canta la creación Dúñe todo el mal Lo que haremos Que eres un feliz rey Padre a tu dolor Por esta canción Celebrar lo que hizo Dios Únete a cantar Juntos vamos a celebrar A Dios de amor Por Dios de amor Canta la creación